¿Qué pasa con los casos de desapariciones de personas en la actualidad de nuestra sociedad? El día de hoy nos encontramos con la asesora forense Daniela Fenice, la cual nos va a platicar al respecto del tema de los desaparecidos. En este sentido, Fenice, ¿qué podemos nosotros entender al respecto del tema de la desaparición? Bueno, el fenómeno de la desaparición de personas es un fenómeno sistemático, es un fenómeno sui generis, es decir, esto no es común. Son procesos muy dolorosos también para las familias y para la sociedad. En realidad, ninguna persona debería desaparecer y nadie desaparece así de la nada. Exacto, de manera espontánea. Sí, no, para nada. Y en ese sentido, entendemos que las distintas instituciones, que los diferentes grupos sociales también, tienen un acercamiento al respecto de esta temática. ¿Nosotros cómo podemos entender en la actualidad el fenómeno de la desaparición desde estas ópticas? Bueno, desde estas ópticas, realmente el impacto que tiene en la sociedad es superior al que nosotros podríamos pensar, ¿no? De forma individual, es decir, las personas no solamente somos personas únicas, individuales, sino que correspondemos a una serie de procesos sociales, culturales, biológicos, ambientales, etc. Y somos parte de una comunidad, ¿no? Entonces, al ser parte de estas comunidades, cuando una persona es desaparecida, forma una ausencia, pero no solamente una ausencia física, sino una ausencia... Simbólica del trato. Así es. Entonces, el impacto que tiene en la sociedad es mucho mayor al que uno podría pensar de forma individual, ¿no? Impacta en todos los aspectos, en todos. Y es que, precisamente, nosotros circunscritos en esta clase de sociedades en las que vivimos, sociedades de la inmediatez, de la rapidez, pero sobre todo de la individualidad en la que nos estamos hiriendo constantemente, tal parece que muchas de las veces somos muy indiferentes al tema de la desaparición. ¿Esto pudiera afectar, en cierto sentido, a las familias, a los aquejados al respecto de la desaparición de un ser querido? Definitivamente sí, porque, como te mencionaba, nuestra identidad como personas, al final de cuentas, se convierte o se traduce en un reconocimiento de la comunidad, ¿no? Y cuando nosotros somos sumamente individualistas en este sentido, estamos dañando otras individualidades. O sea, es como un... Un efecto dominó. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad, como sociedad? Pues, arropar, abrazar y entender que las personas desaparecidas son de todas y de todos, ¿no? Y que no corresponde la desaparición de las personas a un tema en particular, ¿no? Muchos, o sea, más bien a lo largo de décadas, se les ha criminalizado a las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas, ¿no? Como, pues, es que estaban en algo, pero eso se lo buscaban. Estaban en un negocio chueco, algo por el estilo. Nada que ver, ¿no? O sea, ya hemos visto y tristemente en Zacatecas que esto nos puede tocar a cualquier persona, ¿no? Entonces, lo más importante es generar este apoyo y este apoyo psicosocial, sobre todo, para, pues, poder arropar no solamente a las familias o a las víctimas que son directamente afectadas, sino también nosotros como sociedad, ¿no? Como comunidad. Entonces, el tema de los desaparecidos es que los desaparecidos son de toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Ana. Por nada.